Gozar, porque uno tiene que gozar esta vida. Déjate de tanto truco, yo me voy a reprocharlo. Déjate de tanto truco, yo me voy a reprocharlo. Acepta que eres maluco, y no tienes que negarlo. Acepta que eres maluco, y no tienes que negarlo. Por cuatro categorías compitieron más de 50 aficionados a la piqueria, el vallenato y el verso, quienes se aglomeraron en el puerto petrolero para participar una vez más del VI Festival Nacional de la Piqueria. El primer puesto en Piqueria Profesional fue para José Bornachel y Polo. En aficionado, el primer lugar lo ocupó el barranqueño José Andrés Hernández Pérez. En infantil, el pequeño Julio Andrés Gil obtuvo el primer puesto, y en la categoría de Canción Inédita, Antonio María Suárez fue el mejor. Se activa la economía, es un plan familiar porque todo el mundo se reúne precisamente que a través de un evento que implica mucho eso, enriquecer culturalmente Barranca Bermeja, y sobre todo demostrar a nivel nacional de que esto se puede institucionalizar. Este festival de versos y piqueria, quizá uno de los mejores del país, se cumplió con éxito durante tres días en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario de la Comuna 4. Bueno, la verdad que para mí es uno de los mejores festivales en los cuales he asistido porque acá nos brindan mucho apoyo. Acá nos brindan lo que es la estadía y nos reconocen los pasajes, en otros festivales no hacen esto. Entonces es algo que uno tiene que tener en cuenta. Con ese tipo de eventos, sus organizadores aseguran que en Barranca Bermeja sí se pueden llevar a cabo actividades de este tipo que buscan enriquecer la cultura y dejar en alto el nombre de este municipio. El cantante Cabeto Zuleta fue el encargado de cerrar oficialmente el evento que este año llegó a su versión número 6.